Hola a todos, bienvenidos a esta nueva conversación. Hoy tenemos a Adriana Brief, que es participante de nuestra antología de escritores argentinos, Don't Cry For Me America, con esta hermosa portada donde tenemos a Evita. Y bueno, estamos muy agradecidos de que Adriana se haya subido a este proyecto también, y estamos muy contentos de la participación con su crónica, y bueno, que es muy interesante y que nos brinda también un poco de la vida cotidiana de la gente que vive en California, no solo de argentinos, pero también de otras nacionalidades también. Hola Adriana, bienvenida. Hola. Contanos un poco, vos nos mandaste una crónica para participar en nuestra antología, contanos un poco cómo se llama tu crónica, de qué se trata, y de dónde viene la historia. Bueno, ¿qué tal? Hola. Gracias por tenerme acá. Bueno, Fernando, cuando vos me convocaste, y yo leí la convocatoria del proyecto de hablar sobre la argentinidad y cómo nos desarrollamos acá en este país, inmediatamente se me vino la imagen de una señora argentina de la ciudad de Rosario, que yo particularmente quise mucho, que mucha gente de acá, de la ciudad de San Mateo, donde nosotros somos, quisimos muchísimo, y me parecía de alguna manera que resumir el relato de ella, que es un relato muy cotidiano de una persona que trabajó con chicos en una casa, con adultos, con discapacidad, y cómo ella trajo esa impronta de madre argentina, de cuidar al otro, más allá de los códigos y las etiquetas culturales a los que ella tenía que acomodarse, y a los que no se acomodaba, porque sin ningún tipo de hostilidad, a ella le salía, naturalmente, ser argentina, con esas ganas de cuidar al otro, de esa solidaridad. Entonces, se me ocurrió tomar esa característica tan particular de ella, que nos unió a todos en esos momentos, en un periodo que fue muy duro para nosotros en la Argentina, o por lo menos desde nuestra cosmovisión de ver el mundo, que fueron los años 90, en donde había un liberalismo muy desembozado, donde se hablaba del fin de la historia, se hacía creer a la gente que haber creído, haber tenido ideales, era una cosa, digamos, había sido una pérdida de tiempo. Entonces, quise tratar de unir todas esas cosas, y contar un poco las experiencias que había tenido yo y mi comunidad, en ese momento, en la ciudad de San Mateo, que está muy cerquita de San Francisco, y bueno, por eso se llama el libro, el relato se llama La aproximación de los tiempos, porque es, digamos, visto desde ahora una retrospectiva de lo que eran esos tiempos, en donde nosotros llegamos, los tardíos 80, en donde no había internet, donde las comunicaciones eran muy diferentes a como son ahora, y cómo nuestros códigos fueron cambiando, tratando de adaptarse a esa situación. Interesante, ¿no? Porque no podemos dejar de ser quienes somos. Nuestro bagaje cultural siempre lo llevamos a donde vayamos, ¿no? Por más que nos querramos adaptar, por más que queremos ser parte de una nueva comunidad, lo nuestro está siempre metido, muy impracticado en nosotros, ¿no? Y ahora, contame. Sí, dale, dale. Dime. Yo creo que iba a decir, ¿no? Que yo llevo 32 años viviendo acá, me imagino que vos llevas unos cuantos también, y es como un periodo, ¿no? Que nunca acaba, donde uno siempre se va renovando y siempre va encontrando maneras nuevas, de comunicarse, y lleva mucho tiempo, lleva mucho tiempo ese periodo de adaptación, y bueno, uno va como con la escritura. Ahora, ¿por qué elegiste la crónica para contar esta historia? Yo sé que tú, que vos escribís para varias revistas, y también ahí aplicás mucho la crónica, pero contanos por qué ese género, por qué te hace sentir más cómoda, crees que es el mejor para expresarte, ¿por qué la crónica? Yo creo que empieza de una limitación. A mí me gusta mucho escribir, y yo siempre decía, yo no me defino como escritora, sino como una persona que escribe. Creo que por ahí hay una diferencia, ¿no? A mí lo ficcional todavía me resulta un territorio donde yo no me siento cómoda, y soy muy autorreferencial. Entonces, ahora, en este último año y medio, se ha generado una sucesión de espacios donde yo he publicado y me estoy relacionada, y yo empecé un taller literario con Jazmín Chavo, que es una lingüista, una escritora de Buenos Aires, y entonces ahora recién estoy tratando de salir un poco de lo autorreferencial. Lo mío creo que es más por limitación, porque es el lugar donde encontré esa voz que me puedo expresar, pero creo que la limitación es lo que marca, ¿no? Mucho esa elección. Quizás en el futuro pueda ampliar eso. Es mi idea. Pero por ahora estoy recién dejando un poquito esa área. Igualmente la crónica no es fácil de dominarla, y vos la haces muy bien. Gracias. Creo que a veces es también encontrar donde uno se siente más cómodo escribiendo, ¿no? Yo creo que, bueno, como todo escritor evoluciona, normalmente dicen que los que empiezan a escribir, empiezan a escribir un poema, o después escribir un cuento, y después pasan a la novela, ¿no? Y en el medio se escriben todo tipo de géneros. No, no, crónicas, artículos, ensayos. Entonces, yo creo que, bueno, la diversidad del escritor es buscar donde uno se siente más cómodo. Sí. Yo empecé a escribir, bueno, no me acuerdo cuándo, de muy chica, pero después, relacionado a mi historia personal, yo soy mamá de un adulto con 22 años con autismo, y a mí me resultó muy necesario, a través de la escritura, poder procesar el tema del autismo, y poder transmitirlo a los otros padres, y me parecía, encontré importante esa voz, en donde yo lo podía hacer desde la esperanza, no desde la victimización, ni desde la auto, como cuando uno se tiene mucha pena, y trata, ¿no? Entonces, me pareció importante poder llevar esa voz, y tuve, bueno, la gran generosidad de Néstor Fantini, que él leyó mis crónicas, y me dio el espacio para poder publicarlas. Entonces, yo empecé a publicar esas crónicas desde el autismo, que están en Hispanic LA. Y después, a partir de ahí, seguía publicando otras crónicas y otros relatos. Bueno, yo te conocí escribiendo en Hispanic LA, yo leía, leía todo lo que se publica, casi todo lo que se publica en Estados Unidos, porque, bueno, a mí me fascina ver lo que se está haciendo en otras ciudades. Y si bien yo vivo en el centro, en Chicago, sé mucho más de la costa atlántica que de la costa del Pacífico. Y entonces, bueno, me puse, a pesar de haber vivido en Los Ángeles un par de años, ¿no? Me puse a buscar ahí, bueno, ahí fue como encontré estos escritos, y otros más, ¿no? Y porque a mí me fascina cómo nosotros evolucionamos en este país, ¿no? Acá todos venimos con la idea de reinventarnos, de alguna manera. Y a veces lo tenemos que hacer porque no nos queda otra opción, ¿no? En tu caso, en tu caso, el hecho de emigrar a Estados Unidos, ¿cómo fue el proceso? ¿Cómo fue, con todas las perspectivas que me estás diciendo, viniendo de Argentina, con tu familia, tal vez constituida, o tal vez se constituyó aquí, ¿cómo fue para vos todo ese proceso de inmigración y asimilar una nueva cultura sin perder mucho de la tuya? Sí, a mí me resultó muy difícil los primeros 10 años. Yo emigré en 1989 y de una manera muy inconsciente, tenía 23 a 24 años, conocí al papá de quien es mi hijo, y en un mes dije, bueno, me voy, porque Argentina era un país que me tenía, honestamente, estaba muy cansada, muy agotada, me parecía que todo lo que yo hacía no se podía realizar, era como una especie de, una colección de imposibles. Entonces sentí que digo, bueno, voy a probar, y te digo, conocía poquísimo, lo único que yo era una gran fanática de Jacques Elouac, y yo dije, si él estuvo allá, yo voy a estar bien. Entonces me vine y, bueno, los primeros 10 años me costó laboralmente encontrar un lugar y después empecé en educación y allí sí yo me pude desarrollar plenamente y sigo, es lo que hago, trabajo en educación especial, soy ayudante de maestra de educación especial desde hace 15 años en el distrito de San Carlos y, bueno, y la escritura es algo que está siempre como acompañando, pero se desarrolló plenamente cuando empecé a participar activamente en la educación y la formación de mi hijo. No, excelente. Bueno, nos adaptamos al momento, ¿no? Sí. O sea, tenemos que aprender de lo que nos condiciona en el ambiente. ¿No? Sí, el condicionamiento, así como... ...es algo muy interesante, vivir con condicionamientos, también lo es, porque el autismo es algo que te pone un poquito contra la pared, vos te tenés que relacionar con una persona que no habla. Entonces, vos podés tomar, podés decir, no me puedo relacionar, porque si una persona no habla, o sea, estamos constituidos por el lenguaje. Entonces vos decís, o podés decir, esto es otro lenguaje, ¿cómo hago yo para armar un puente que llegue a esta persona? Y a partir de ahí, la idea de escritura y de comunicación se te amplía enormemente, y empezás a descubrir que hay un montón de otras maneras de comunicarte, que después, bueno, uno maneja el lenguaje y lo puede hacer palpable, o desarrollarlo en eso. Pero empieza desde un proceso mucho anterior, que es tener que ver cosas que comúnmente no las ves, porque la persona con la que te querés comunicar, si no, no lo entiende. Es todo un proceso de aprendizaje, porque además, como maestro de escuela especial también, sabes que todos los niños son diferentes, y lo que funciona en uno no funciona en el otro, entonces siempre es una prueba y error en educación. Y uno que tiene que estar equipado con mucha paciencia, con mucho conocimiento, y también con una banda de estrategias que te ayuden a lograr esa comunicación que estás mencionando, ¿no? Pero, ¿quién mejor que una madre o un padre para saber eso, ¿no? Sí. Porque esos son los que mejor conocen a los niños. Los maestros pueden tener mucha experiencia, y van a encontrar la manera, pero no es lo mismo que estar con la persona todos los días, que les hable hasta los mínimos detalles. Sí, sí, sí. Para mí es muy importante que los maestros y los papás me den la confianza de dejarme llegar a ese mundo del chico, porque donde vos más podés tener una idea de cuáles son las necesidades de un chico es cuando lo ves jugar. Y tenés, entonces, el recreo es para mí el lugar donde más se aprende. Yo donde más aprendo a mis alumnos es cuando voy con ellos al recreo y veo cómo juegan, qué es, con qué elementos se relacionan, desde dónde tienen problemas, desde dónde no los tienen. y entonces después cuando vas al salón y vas al aula y la maestra dice no entiende matemáticas, yo le digo pero vas a darle de jugar con los palitos del árbol que si los... Ahí, y ahí entiende cómo contar, porque ese es el mundo entonces ir al lugar del chico es muy importante y para eso hay que estar abierto a la curiosidad y al asombro de lo que es ese mundo de ese chico porque... Sí. Tienen... Y se aprende mucho. Es fascinante. A mí me resulta fascinante. Sí. Es un mundo completamente nuevo, ¿no? Sí. Ahora contanos tu escritura en este momento ¿dónde se encuentra? ¿Hacia dónde está yendo? ¿Qué proyecto obtenés? ¿Qué viste escribiendo para revistas? ¿Cómo está ahora Adriana Brice, escritora? Sí, bueno, la verdad que han sido unos meses muy lindos. Yo tuve la suerte de hacer una nota que presenté en la revista Barullo, es una revista literaria de la ciudad de Rosario y relacionado con esta periodo que estamos tratando en la antología, en los años 90 yo tuve una relación de cartas con Osvaldo Soriano y las cartas de Osvaldo Soriano que las guardamos con muchísimo cariño, yo hice una nota para la revista Barullo que se llama Correspondencia y es una experiencia muy linda, la revista salió hace menos de un mes, está disponible por online, la gente puede acceder o bueno, también está la revista física, pero solamente para la gente que está en Rosario, ¿no es cierto? y para mí fue una manera hermosa de volver a mi ciudad de la mejor manera que es ofreciéndonos eso que para mí es un tesoro las cartas de Osvaldo Soriano y presentarlas en mi ciudad, a mí me encantó y yo esperé mucho ese momento, trabajé mucho en esa nota con mucho cariño y me comuniqué con el director de la revista que se llama Horacio Vargas y le ofrecí, le dije, vos me darías la oportunidad y bueno, fue un hermoso encuentro y eso es una nota que está. Por otro lado, con una escritora que yo admiro mucho, que se llama Beatriz Vignoli, fuimos compañeras de la secundaria y en la secundaria nosotras éramos muy rockeras, éramos muy fans del rock, entonces siempre en la escuela decíamos, ¿hacemos una zapada? Entonces ella empezaba a tocar y yo seguía. Entonces ahora nos hemos encontrado desde la escritura y entonces la consina es la misma, hacemos una zapada, entonces yo escribo y ella me contesta y ya llevamos como a unas cuatro contratapas en el página 12 de Rosario y hoy a la mañana acabamos de terminar otra que se va a llamar 832 toque de queda y entonces bueno, esa la terminamos hoy a la mañana y es algo muy lindo porque es muy dinámico porque estamos con una frecuencia de energía bastante similar y entonces bueno, eso es un poco lo que yo estoy haciendo y por otro lado estoy gracias a a la conexión hermosa que armó Néstor Fantini con Hispanic LA ahora durante la pandemia Néstor es una persona muy cálida y está siempre cuidando mucho a la comunidad de escritores y armó una como una peña virtual que se hace los sábados a la noche y allí nos encontramos y leemos y hay otros escritores y eso también estimula mucho tener siempre un pequeño texto o algo y yo estoy trabajando justamente para salir un poquito de la crónica en el taller literario que estoy haciendo con Jazmín Chao estoy trabajando sobre Alfonsina Storni y sobre haciendo un poco de cartas apócrifas sobre las cartas que Alejandro Storni le hubiera escrito a su mamá y las cartas que su mamá le hubiera escrito a Alejandro desde 1938 hasta el año que él falleció a los 96 años un poco jugando con eso no, es muy linda idea encontrar una voz perdida en el agua ¿no? sí sí la idea del mar yo la la estoy tomando como en vez de final como el inicio que Alfonsina eligió para su liberación de espíritu y su manera de seguir estando de alguna manera desde lo que ella quiso ¿no? que fuera una muerte elegida y no una muerte designada por una enfermedad tan fea como es el cáncer y bueno uno siempre es imposible no ser autorreferencial entonces la relación que yo imagino de Alfonsina con Alejandro no deja de estar muy lejos de la relación que yo tengo con mi hijo que lo veo más como amigo que como hijo ¿no? así vertical entonces bueno desde ahí hay diálogos que se están armando bueno literatura nunca deja de ser terapia ¿verdad? sí así que es mejor usarla de esa manera de esa manera sí Adriana te quiero agradecer tu tiempo y tu buena onda quiero agradecerte por participar en Don't Cry For Me América con un muy lindo texto que ojalá todos pasen y lo lean y bueno ojalá nos podamos ver otra vez en otra entrevista tengo un viaje pendiente sí para San Francisco eso estamos esperando que podamos volver a encontrarnos para ir a la librería de San Francisco presentar el libro y tomarnos un buen café sí así que bueno te agradezco la buena onda la participación y bueno estamos estamos ahí nos seguimos escribiendo muchas gracias por incluir mi texto en la antología y estarnos en contacto dale